Cuando los palos selfie salieron era un concepto hilarante para la mayoría de la gente. La primera vez que utilicé un selfie stick fue principalmente para ver de qué se trataba el boom del selfie stick. Y la verdad es que quedé encantado, las fotos de mis vacaciones subieron de nivel. En pocos años los palos selfie han pasado de ser un producto que compras en la gasolinería al Xiaomi selfie stick elegantemente diseñado, que incluso viene con su propio control inalámbrico desmontable. Pero eso no es todo, la gente de Xiaomi ha construido un tripié en el mango de este selfie stick que lo puedes colocar en la mesa cuando tus brazos no son lo suficientemente largos. Y pues bien, vamos a abrir la caja. Yo ya tenía tiempo que ya la había comprado, o sea que ya lo abrí. Pero pues vamos a hacer un pequeño re-unboxing. No tiene nada en especial, pero vamos a sacarlo. Viene en un empaque transparente con los logos de Xiaomi. Esta parte lo sacamos. Trae unos pequeños folletitos con el logo de Xiaomi. Y nada más. ¿Qué es esto? Es como un instructivo rápido. Viene con este empaque, nada más. Y este es el selfie stick. Es diferente a los que comúnmente conocemos, económicos de 100, 200 pesos. Es este, tiene su tripié. Y se puede estirar. No se estira mucho como los que comúnmente conocemos, pero es suficiente. También por aquí adentro tenemos el control en una cajita. El cual, el control es recargable. Y lo he utilizado y me ha durado muchísimo. Incluso días sin cargar. Con un uso moderado. Es este. Al pulsarlo, se prende. Durante dos segundos, prende. Y empieza a parpadear para... Para que tú lo puedas enlazar con tu dispositivo. Y se carga por micro USB. Este también lo puedes colocar aquí. De esta forma. O lo puse al revés. De esta forma. Y listo. Ya quedaría listo el selfie stick para poder hacer tus tomas en tus viajes. Cuando compré mi Xiaomi Bluetooth Selfie Stick, busqué cualquier excusa para salir a probarlo. Así que me fui a una pequeña aventura en las imponentes pirámides de Teotihuacán. Si quieren ver el video, les dejo por aquí la tarjetita o en la cajita de descripción puedan encontrarlo. Mi primera impresión fue excelente. Ya que pude colocarlo dentro de mi bolsillo del pantalón sin ningún problema. Y adicional, pude guardar mi cartera personal y no hubo ningún problema. El hecho de medir tan solo 19 centímetros hace que lo puedas guardar en cualquier tipo de bolsillo. También es ligero con tan solo 155 gramos, haciéndolo un perfecto compañero de viaje. Dos características que destacan de este selfie stick es el tripié que viene en el mango que se puede abrir y el mando Bluetooth que es extraíble con el cual puedes tomar fotos de hasta una distancia de 10 metros. El Xiaomi selfie stick se adapta a smartphones de 56 milímetros hasta 89 milímetros de ancho. Pude probarlo con el iPhone 8 Plus y no se movió para nada. Tiene unas gomitas antiderrapantes que asegurarán por completo tu teléfono. Es muy fácil de configurar, únicamente debes dejar presionado el botón de la camarita en el control durante dos segundos y posterior debes ir a tu teléfono y ya debe estar disponible para poder enlazarlo. El mango es ligeramente grueso, pero esto se debe a que incluye el tripié con el cual tú lo puedes colocar en cualquier mesa. Además de que el ser un poquito más grueso te da una mejor ergonomía y puedes agarrarlo de una mejor forma y con mayor agarre. El tripié que está oculto te permite hacer tomas diferentes, selfies panorámicas, sin poner el brazo en todas tus fotos selfie. Si no gustas del modo tripié, la varilla no es tan larga en realidad. Dependiendo del ancho del ángulo de tu cámara, podrás tener dificultades para que puedas agregar todo en el marco del teléfono. El soporte del teléfono tiene una rotación de 364 grados que permite grabar videos tanto en horizontal como de forma vertical, de forma segura y sin que se caiga tu teléfono. Si gustas de subir historias a Instagram, este tripié te encantará. En general, el Xiaomi Bluetooth Selfie Stick es una adición elegante y versátil para cualquier persona que guste de tomarse selfies o ese sea su hobby. Además, gracias a su diseño compacto y ligero, es un buen compañero de viaje y lo puedes guardar casi en cualquier bolsillo. Aunque hay selfie stick más baratos que el Xiaomi, no te brindarán la calidad de construcción que tiene este. Este selfie stick no es solo para las fotos de Navidad, sino también para tus vacaciones, para alguna ocasión especial, algún cumpleaños y por su calidad de construcción te durará toda la vida. Y pues bien, espero les haya gustado este video. La verdad es que ya tenía ganas de hacer este video. Ya tenía tiempo que lo había comprado el selfie stick y la verdad es que lo he utilizado y me ha parecido genial. Próximamente también estaré haciendo blogs tecnológicos utilizando estos dispositivos. También tengo por ahí preparado un estabilizador para smartphone, pero estén pendientes, ya próximamente lo subiré. Déjenme en los comentarios que ustedes qué piensan, qué estabilizador para smartphones creen que voy a hacer el review próximamente. Pues bien, cuídense mucho, nos estamos viendo en otro video. No olviden suscribirse y siempre pásenla súper chido. Bye.